Es pastel también Vamos a bailar Ahora si chinchin el que no baila en esta noche Sale con esto que suena Suena y dice Y se llama el Kunter Pasa Todo el mundo zapateando bonitos Señor Eva Eeeh Uy, uy, uy no más 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 Uy, uy no más Uy, uy, uy no más 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 Uy no más Uy, uy no más Vamos a bailar Esta figura ¡Ja! ¡Prodesión de traía! ¡Ay tu padre! ¡Saludos! ¡Eh! 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 ¡Sabor! 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 ¡Ana! 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 ¡Jujujú! ¡Ana! ¡Ana! ¡Qué bonito baila! Así me gusta a los que venimos señores, damas y caballeros Así que, pero vemos a muchísima gente todavía que no ha pasado a bailar Los invitamos a que lo hagan, no lo piensen más Así que recuerden que esto es totalmente gratis, el baile es gratis Invitan los novios en esta ocasión, así que sean bienvenidos Y vamos a bailar bonito, suena bonito ¡Fuea, fuea, fuea! ¡Y cuando los frijones bailan! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Eso! ¡Uh! Música Hoy nomás este ritmo Es para ti Son de musical en vivo y a todo color Señores, así que Continuamos con el tema zapateadito Para todos ustedes que están bailando Que están gozando, suena bonito Música 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 Muévelo rico Muévelo sabroso Música Y zapatele, zapatele rico Sí, sí, sí Y gozando, gozando, gozando Con el sabor de son de musical Epa, epa Producciones Bryan El líder de la boteca Jueva, jueva, jueva Saludos Música Y échale sabor Y échale sabor Música Música Ay, 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 mira nada más, que bárbaros Qué bonito bailan, hombre Eso me gusta Claro, compadre, mira nada más Tenemos la pista, bastante, bastante gente bailando Así que vamos a unirar de los temas De los temas que por hoy estemos preparando En esta super noche Para complacer a la gente Al público que nos acompaña hoy, muchachos